Los servicios de seguridad, vigilancia y emergencias, así como de urgencias en hospitales públicos, se ofrecerán con normalidad el jueves 2 de noviembre, considerado como inhábil con la finalidad de respetar y conservar las traiciones por el Día de los Fieles Difuntos en Yucatán, informó el Gobierno del Estado. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que los servicios de urgencias de los hospitales estatales funcionarán de manera normal, ya que tienen personal que cubren las guardias correspondientes durante los días festivos y feriados, brindando atención todo el año en beneficio de la población yucateca. Los módulos de atención y pago de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán no laborarán por el Día de los Fieles Difuntos. No obstante, se les recuerda a la ciudadanía que puede realizar su pago en línea o en la aplicación de la dependencia. La Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrán los servicios brindados por el Centro Estatal de Alertamiento y Monitoreo, así como la Vigilancia de Atención Ante Emergencias, que son actividades permanentes de la dependencia. El Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán anunció que todos los paradores turísticos trabajarán en horario normal. Los cines del siglo XXI también laborarán en sus horarios regulares. Noticias Teleplay ¡Gracias! ¡Gracias!